¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos honra con su presencia en la mesa de honor, la madrina y nombre de generación de estos alumnos, la señora Viviana Sofía Calderón. El presidente de la Asociación Ganadera de Ruiz y Mayarit, el ciudadano Adolfo Betancourt Salas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video